Hola muy buenas a todos estamos aquí de nuevo el conjunto de Playmore y nada más empezar y salir de la casa nos hemos encontrado de que nos está atacando un dilo así que vamos a tranquilizarlo que se calme ya que está aquí el nivel 24 y los colores están guadísimos está en Super Saiyajin el bicho ahí está bueno empezando con el saludo pequeño Lomax primero a felicitar el primer comentario del anterior vídeo que es nada más y nada menos estamos juntos separado separado sepárense no lo que pasa que yo lo tengo en modo modo que caminen por la vida tengo modo que realmente caminen por la vida ahora ahora sí que caminen que sean libres que respire y pues el primer comentario del vídeo anterior fue nada más y nada menos que es Fanny Saravia espero que esté pronunciando bien tu nombre ahí está tu todo 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 como monumento de tu primer comentario pues hay una vez y pues también también le vamos a colocar un nombre a los a los dinosaurios vamos a ver los comentarios rapidísimamente que yo pregunte a ver qué nombre quieren que le coloque a los nuevos dinos que hemos capturado que son el estego y la tortuga que sería el carbureris así que al estego vamos a colocarle el nombre a ver tenemos unos tenemos dos tipos de nombre que nos colocaron aquí pequeño Lomax a ver cuál opinas cuál de los dos dime ok yo pregunte que a Fanny recomienda que le pongan el estego salchipapa como el vídeo famoso de la línea de la salchipapa y también déjame que vea rapidito ajá y Rafa Maestre Morales recomienda que le coloquemos pincha uva yo creo que yo creo que lo de Rafa pega más pincha uva sabe bueno con los pinchos que tiene ahí realmente vamos a colocarle pincha uva va venga pincha uva ahí está nombrado ya tiene nombre chico por cierto este ya está también tameado ha salido nivel 35 al final oye que o la parejita cunior hemos hecho la parejita no joda el drag queen tiene su la pareja feliz mira lo que contento están hay un mío mira lo elegante ya ve tío hemos tenido bastante suerte hay que hacer la montura hay que hacer la montura bueno 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 continuando con los nombres a ver tenemos aquí a ver ya que la salchipapa no fue para para el para el pinche uva puede ser otro nombre a ver yo coloque que también tenemos otros dinos adicional a éste y mark 42 hd recomienda que le coloquemos al otro dino soñador realmente pegaría con la tortuga no crees porque la tortuga realmente movimiento mucho movimiento no tiene colocaselo tú anda le toca te toca a ti no sé que te parece soñador o le colocamos salchipapa yo sé lo que pasa también tío con el cuello como lo tiene salchipapa también realmente me gusta tío para tortugas no crees pues nada entonces salchipapa vale vamos a poner este salchipapa entonces salchipapa soñadora vamos para que salchipapa soñadora ahí está salchipapa para que tenga la combinación ahí para que participe la gente sabe de un video para que es bueno soñadora porque es hembra salchipapa soñadora ahí está ahí está excelente dime disculpas tengo un poco de hambre y me voy a comer frutas frutas chicos que está saludable ahí estamos listo listo alimentado completamente bueno yo diría que una cosita antes que nada que no me ha dejado ahí tampoco también quería darle saludos a una parte de fani que ya le hemos dado ahí también su bodo a mar 42 hd y a omar sansores xd y bueno pues ya por estar con nosotros chicos ya podemos continuar estamos hablando antes de empezar de que deberíamos hacer una guarida para los dinosaurios que tenemos aquí ya que nos han atacado constantemente y a veces nos han encontrado con los dinos malheridos y totalmente dolidos así que vamos a hacer una casita no un pequeño refugio aquí a la izquierda mismo no claro claro yo diría que sería lo ideal colocarlo como la derecha sabes aquí de frente como ya tenemos la defensa de la jugada yo limpia este sitio antes de entrar antes que tú entraba yo limpia este sitio para preparar este sitio para colocarlos porque a lo mejor después capturamos dinos acuáticos y para combinar la playa sabe para que combinamos la playa con la guarida sabe vale para nosotros hablamos al principio de que ésta sería como a que ésta no sería la principal de ésta sería para para empezar no yo diría que ésta dejamos aquí y y aquí colocamos directamente pues la guarida de los dinos y ya después lo moveríamos para otro sitio pero colocamos aquí la guarida de los dinos vale que parece de lo que está pensando y aprovechando un puño que veo aquí que hay bastante pedro lo que lo podríamos hacer de piedra no sé eso ya de camino claro claro en la base tenemos un montón de piedra pero mejor que picar recojamos esta paga aquí tío es que eso que te va a decir si tenemos un montón aquí y después hay un puñado 10 pero yo voy crafteando el piso para que lo coloques tú porque la parte de la parte de recogida es un demasiado yo diría a subir la velocidad del casting la soledad sí 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 tengo la velocidad de crafting a tope así que no habrá problema con eso prepararé aquí el a ver quieres hacer de todo el modelo o sea el modelo el sí lo que de a dónde estaré a la la guarida de los dinos la quieres hacer tú el modelo iba a mirar igualmente a ver de qué material si eso en serio podríamos llegar a hacer porque había por ahí un momentito déjame mirar porque en la casa hay un montón de piedra ya está cunior tenemos aquí otro modo nuevo que tenemos a ver paredes debemos de piedra cunior que te parece o pues estaría bien estaría bien realmente a que si pero no sería como que demasiado enorme no porque realmente no sé para bien no sería de momento bueno bueno es que ya después de con esto podremos aprovechar para usarlo para otro ciros no cree más grande lo que sí a ver lo que voy a mirar a ver aquí en la derecha de la casa si lo podemos realmente colocar por aquí bueno vamos mejor ahí donde tú tú dijiste aquí y bueno voy a mirar antes que nada también los materiales que hacen falta sabe que eso es otra que yo he dicho ahí pero bueno por piedra no es tío la piedra no es mucho problema a ver esto me podemos más vale a qué se sale esto es a mí me faltaría fach por ejemplo tax no hay detalles de lector ten dame y voy a poner voy a poner uno a ver como queda vale Bueno, a ver, 400 Uno ya puedo hacer, ¿vale? Por lo menos Dale, a ver qué tal queda Pero acuérdate que primero hay que colocar el suelo, ¿no? O no, esta no hace falta el suelo No lo sé, ahora lo vamos a ver No, no hace falta, Kunio No hace falta, tío ¿No hace falta? Pues facilita demasiado, ¿no? Está bien, perfecto A ver, a ver, a ver, espérate Empiezala por aquí, mira, por aquí La pared Deja que la pared te llegue al mar, ¿sabes? Deja que toque el mar ¿Quieres que toque? Espérate, a ver Más para acá Aquí donde estoy yo, mira, por ejemplo Voy a empezar la pared A ver, colócalo, a ver, ¿qué tal es? ¿Qué tan grande es? No jodas Oye, yo no sé esto, pero No sé, pero un poquito grande No, no sé ¿Qué normalidad, tío? ¿Qué me estás contando? Yo creo que esto es un poquito Como que demasiado, no más Dios, pero Pero, pero, pero ¿Qué naturalidad? Es que esto es la puerta Bebemoth cerrada para siempre ¿Más nada? Bueno, es que por eso es una Por eso tiene el nombre Bebemoth, tío, también Pero aquí no vamos a guardar titanes Si al principio tenemos lagartijas Vale, sí, va, va, vamos Vamos a guardarla, vemos Para otro momento Vamos a colocar esta Mira, mira, yo estaba pensando Más bien en esto Ah, no veo un carajo ahora Yo creo que este juego De momento no tiene física Porque si se me cae encima Me muero Adiós, 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 no más Cunior, bye bye Pues habría que hacer Las fences de piedra Si eso, Cunior, ¿no? Mira de estas Mira A ver Mira esta Muéstrame Que simple Y se ve lo que hay dentro Oh Si, si Y queda elegante No está mal, tío O sea, lo que pasa Que luego Como venga un dino grande Esto hasta cierto punto, ¿sabes? Está bien Si, pero como de momento Estamos en como una zona Medio segura No creo que haya problema No creo Bueno Vamos a colocarlo A ver que tal Estas son las Storm Railgun A ver La verdad es que Ha sido una barbaridad O sea, me esperaba Una cosa más pequeñita Está muy tocho, tío Exageración total Bueno, pero es que Realmente es eso En el mismo tamaño En la puerta Aunque yo me esperaba Un poquito menos De tamaño Pero oye Eh, ¿dónde voy yo aquí? Acá Eh, uy Estoy muriendo de hambre Voy a por comida Uy, esta puerta estaba aquí abierta Voy a cerrar Voy a cocinar la carne que hay aquí, tío Hay carne en la nevera, creo Uy, no tenemos el power, eh? Ahí en el, ahí en el... Hay en el cosa esta Ahí en el... Hay en el... Ah, carajo Se me olvida Hay comida cocinada En el mortero Vale, vale Excelente Aquí tenemos, ok Los dudos están correctamente correctos Acuérdate de cerrar la puerta para que no se metan. Se nos escapan. Se nos escapan. A ver, oye, con los primeros antes que nada. Se me ha escapado. No me hago responsable por los dos perdidos. Uy, cuantos carlpower, tío. Va, voy a meter un... Un stat decente. Para no tenernos ahí que preocupar, ¿sabes? Uff, podemos hacer también ya un puñado ahí de narcóticos, ¿eh? Tenemos carne ahí, ¿podría, tío? Noventa y una. Toma un montón. Se están empezando a acumular. Bueno, a ver, ¿hasta dónde...? ¿Hasta dónde los querías llevar, Kunior? No muy grande, ya que de momento no tenemos muchos dinos. Si acaso después los alargamos más. Venga, vale. Lo dijo ella. Madre mía, estamos con los chistes. Chistes buenos para que veas. Vale. Ya una vez hago la salida para el agua. Entonces, lo que querías hacer es hasta esa altura, ¿no? Hasta donde está ahora mismo, ¿verdad? Si. Vale, bien. Un poquito más para acá y listo. ¿Aceleramos el vídeo o sigamos comentando cosas aquí para terminar esto de manera acelerada? Va, bueno, realmente voy a hacer un pequeño corte si eso vale, para tampoco aburrir mucho con esto. Claro. Bueno, ya estamos por aquí de vuelta. Hemos cogido ahí ya más materiales y bueno, Kunioro ya ha puesto por ahí más fence. Prueba a poner la puerta a ver que tal. Ahí, de aquel lado, de aquel lado. Después voy a terminar de medir aquí para que quede bien. ¿Desde la derecha? ¿Desde mi derecha o mi izquierda? De tu derecha, tu derecha. A mi derecha, ¿no? Espera que recogí de tantos materiales que no me puedo ni mover. A ver, dale. Ponla. A ver. Ahí está. Ok, perfecto. Ahí te lo he apurado. Para que pueda poner una más. Ahí está. Excelente, mira que esto es profesionalismo aquí nada más. A ver, profesionalismo. Profesionalismo, nada. Y listo. ¿Y la puerta? ¿Me debes una puerta? Ahí, en todo tu cara. Bienvenidos a Jurassic Park. Bueno, más Jurassic Park parece el mercado, ¿no? ¿No crees? Parece el establo. Bueno, total, vamos a mover entonces todos los que tenemos por aquí, ¿no? Tú por aquí. Que no me quiero llevar también todos los dos. Llévalos a todos, ¿no? No, porque van a venir los dos. No, los dos están encerrados ahí, no se mueven. Bueno, ya los llamás, no pasa nada. Tampoco eran muchos. La parejita. ¿Cómo vas a llamar a tu...? ¡Venga! ¿Cómo vas a llamar al tuyo? Que el tuyo es el amarillo. Me pide el rojo. Pues no, no sé. Voy a realmente dejar a ver que la gente opine también. Y el que me guste, pues lo pondré. Ok. Selección de Lomax, para que tú veas. Si se os ocurre algún buen nombre, pues decírmelo. Uy, uy, uy. ¿Dónde va? Pincho Uba. Están rebelde, están rebelde. Cuidado. Madre mía, tío. Me he pegado a pincho Uba. Está rebelde, ¿no? Que quería escalar, tío. Quería escalar, pero no... Querían ser de los Assassin's Creed ahí. Pero no podía. No le he dejado. Mira, nos falta un refining. Un refining, porque tengo unos cuantos metales de lo que colecté de piedra. Si, de eso al final no lo gastamos. Ahora miramos a ver. Intentamos ir a hacer Azmiti, por ejemplo. Bien. Entró. Pincho Uba. Estoy buscando Azmiti. ¿Qué me falta? Ok, no me falta nada. Mira, yo creo que los voy a poner aquí. Ahí está. Bueno, los dejo ahí. Le pongo un Stop All. Y vamos a hacer, si son las Azmiti, si te parece. Uy, se está haciendo noche, tío. Uno de los comentarios en los primeros videos nos recomendaron ir por un... Por un Teranodon, que sería el bicho volador. Heteroláctilo. Pero no sé si nos dará tiempo. Yo creo que en todo caso lo dejaremos para la próxima. Lo que sí, vamos a preparar todos los materiales que nos hacen falta. Para poderlo también a ver bien. Todas las materiales. Uy, los dos. ¿Cómo están, eh? Están ahí revoltosos, tío. Está rebelde, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, lo que aquí nos haría falta, porque no van a haber nada, tío. Y no quiero tampoco eso. Tengo aquí preparada la cuestión de alimentos. Quiero una antorcha, tío. Si no, no van a haber nada. Tranquilidad. Tranquilidad. Aquí, el cuño. ¿Has creado una o la creo yo? Créala tú. Yo tengo aquí una provisional. Espérate, espérate. Un momentito. Torch. Con el escudo no lo puedo tirar. Bueno, ya lo buscaré para otro. Para en otra ocasión. Vale, voy a hacer una antorcha normal. Quedando aquí la cuestión de alimentación para los pequeños saltamontes. Queremos que pasen hambre los muchachos. Es que estoy seguro. O sea, yo veo bien las cosas, ¿vale? Pero ustedes desde ahí, desde el vídeo, no vais a ver apenas nada. Qué horror. La visualización se corta y eso es malo. Bueno, es con esta y aún así, tío, ahí no llega a iluminar todo, todo. Como me gustaría. Habría que hacer una más. Es que esa nunca la aprendo. La Torch. Ahí está en la Torch, aquí está. Aprendida. Ya está. Ya la tengo, no te preocupes. Ok, ok. Yo tengo aquí la cuestión de alimentación. Que estén alimentados los bichos. Eso realmente la he colocado más. A ver. La quería poner un poquito más para la derecha. Voy a colocar aquí como en el medio. A ver. Maderita. Maderita, maderita. Aquí mismo. Ahora, ahora por lo menos se ve un poquito más. Esta es la que falla ahora mismo. La voy a demorar. Voy a hacer una más. Por lo menos para que se pueda ver la casa entera. Desde dentro, ¿sabes? Sí. Y además que tenemos un montón de Spark Poder. Así que... Estaría bien. También. Aunque le he metido madera, tío. Madera hay en el baúl, creo. Fíjate. Ah, ya, ya, ya. Si yo tenía también, igualmente. Eso no... No hay problema. Lo voy a meter aquí. Otro poquito de madera. Espérate, creo que por aquí tenía. No. Vale, tengo este stack. Ahí está. Vale, vale, vale. Esto está mucho mejor ahora, eh. Mucho mejor. Ahora por lo menos se ve ya. ¿Ya se ve? Sí, sí. ¿Ya hay visualización? Sí, bueno. Por aquí se queda esto un poquito oscuro. Pero oye, ya por lo menos vais a ver. Seguro. O no hay todo. Qué polverío. Es ese... De lugo, tío. Eh... Faltaría la Smitty. Dijimos, ¿no? Eh... Me falta madera. A ver. Madera hay aquí. En el baúl. Pero va a faltar más. Vale, Kunio. Una cosa que sí. Que no dije, pero... Las cosas esas de piedra, las quiero fuera. Fuera. Porque esas, al fin y al cabo, se... Acuérdate que lo tenías tú en el inventario y no deberían de estar. ¿Vale? Y lo mismo, la... La brocha igual, fuera. Esas cosas, hay que eliminarlas. ¿Vale? No queremos... Terminado. Ser tramposos. No. Fuera. Oh, oh, oh. Fuera. Fuera, fuera. Yo me encargo, yo me encargo. Yo voto. Excelente. Vale, bien. Voy a hacer a Smitty. Vale. Oh, todo legal aquí. Hashtag legal. Smitty. Todo legal. 100% aquí. No va a haber prisionero. A ver, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner aquí. Sí. Ahí está. Aquí tenemos ya nuestras mititas, Kunior. Excelente, excelente. Eh, procura vaciar un poquito los bolsillos. No estar tan pesado. Sí, desde luego lo tengo que vaciar. Vale, vaciado, vaciado ya. Lo haré luego. Lo haré luego cuando estemos fuera de cámara porque... Les voy a aburrir, evidentemente. No me voy a poner a quitarme. No, no, vaciado el inventario rapidísimamente. ¿Por qué? Dale, dale, dale. Hazlo, hazlo. Bueno, bueno. Vale, vale. Uy, uy. Tranfiero todos los ítems, ok. Bueno, he vaciado bastantes cosas. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Una sorpresa. Malos ojos. A ver. Sorprendeme. ¿Dónde estás? Un momento. ¿Dónde estás, Kunior? Un momento. Un momento, un momento, Shashu. Tanto impaciencia no es normal. Un momento. Un momento. Casi. Ya casi. No tarda nada. Tirirititi. Tirirititi. Venga para acá. A ver. Ya me hago a la idea. ¡Tiririti! Lo sabía. Bueno, te debe quedar y te... Sabia yo que vas a perder la montura. Ahí esta el tuyo, ahí esta el tuyo. ¿No tiene la montura? No, no, no. Pero si yo no se la puse. Ah, no, no se ve la montura. La tiene puesta pero no se la ve. A ver, montate. Ah, ahora. A la aventura. Ah, vale, que estaba ahí bubeado, tío. Vale, ya tenemos aquí esta montura para lucirlo. Pero en el siguiente si es eso tío, vamos a sacar a la montura, ¿no? También a los demás. ¿No crees? Clic derecho, clic derecho, clic derecho. Tenemos potencia de fuego. Piu, 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 piu. En la próxima se lo vamos a echar a Jairo en la cara. En la face. Uy, a Jairo, ¿verdad? Y bueno, cuñor. Yo creo que vamos a dejar a... Uy, 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 uy. Que reboto, tío. Cuidado con la púa. Yo creo que en el próximo vamos ya a capturar un teranodoncio y eso. Sí. Utilizaremos esto como... Para poder empezar a ir a por material de metal. Necesitamos metal. Sí. Crear aquí nuestra... Nuestro pico, hacha y la pica de metal. ¿No crees? Claro, todo. Todo, todo, todo. También acuérdese abajo en los comentarios colocar el nombre para el dilo grande de Lomax. El amarillo. Sí. Verdad. Bueno, es una... Es una hembra. Así que colocar nombres femeninos, eh. Ser ahí considerados. Por favor. Bueno, aunque mi dilo se llama drag queen porque parece un drag queen. Por aquí no discriminamos, eh. Cuidado. Ay, 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 ay. Y bueno, gente. Hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Aquí suscribe. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado de verdad, podéis darle al botoncito de like. Y si no os habéis suscrito, podéis suscribir también pulsando el botón del subscribe. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios en el vídeo. Saludos y espero que tengan un buen día. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!